¡Hola, hola bebés! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Isashari Mendieta para los que aún no me conocen y si son nuevos por estos lados, ¡bienvenidos! ¡Bebés, bebés, bebés! Y en el videíto del día de hoy estaré maquillándome con los productos que me vinieron en mi cajita de BoxyCharm. Ustedes ya saben que yo siempre vengo a mostrarles las cajitas de un mes antes y en este caso le toca a la cajita del mes de julio. Así es, bebés. Bueno, en esta cajita me vinieron cinco productos. Uno de los primeros productos es este que es un limpiador de brochas en seco. Vean, es este acá. De hecho, hoy yo lo estuve utilizando porque tenía unas brochas manchadas y quería utilizarlas, entonces me salía súper bien. Más que todo se utilizan para brochas que tengan sombritas en polvo. No brochas con corrector ni brochas con base porque no lo va a quitar esta esponjita. Solamente venimos, pasamos la brocha suavemente sobre la esponjita que trae dentro y de esa forma quita el exceso del color que tenga la brocha. Y ya podemos utilizar esta brochita con otro color o simplemente si solo queremos seguir difuminando porque vean que ya ella no pigmenta mientras que en un inicio sí me daba todo rosado. O sea, pigmenta pero muy suave. ¿Sí ven? O sea, lo que hace este cosito es limpiar la brocha en seco en el momento que uno se está maquillando y quiere rapidito agarrar otra, o sea, la misma brocha. Como otro producto tenemos este booster o este serum de vitamina C de Clean Skin Club. Es este de acá. Vean, me encanta la presentación de este producto y yo lo voy a estar utilizando el día de hoy para preparar mi piel. Por lo general casi no me gusta utilizarlo durante el día lo que son vitamina C, pero este dice que se puede utilizar perfectamente para el día. Así que lo voy a estar poniendo a prueba. Este huele súper dulce. No sé, creo que es como la combinación del té verde con la timid tono. Es como una fragancia entre dulce. No sé cómo explicarlo. Cabe destacar que lo sentí muy pesado. O sea, es bastante pesado, no es nada líquido, no es algo ligero, sino que es pegajosito y es pesado. Ok, estuve esperando unos minutos. Lo que hice fue aplicar un contorno de ojos y una cremita hidratante. Y ahorita siento que tengo los poros súper dilatados. Se me hizo todo esto, todo esto, acá. Rojo, rojo, rojo. Creo que la cámara no logra apreciar exactamente los rojos que tengo en la piel. Y espero no sea el producto que me da alergia. Ah, como le he dicho en videos anteriores, mi piel reacciona súper rápido a los productos. Si algo me da alergia, si algo me brota, si algo no está cayendo bien o algo más bien me está resecando más la piel. Me lo dice en cuestiones de segundos, de minutos. Y vean acá cómo reaccionó ya la piel ante el booster porque luego, como les digo, apliqué un hidratante de Elemis. Lo uso casi que todos los días y nunca me había dado esa reacción alérgica que tengo ahorita, que solo es en esta zona de acá. Considero que es mi zona más sensible y que por eso estoy así. Otro de los productos que viene en la cajita es esta paletica de bronzer de Ace Beauty. Vean, esta es la bronzer in paradise. Tiene cuatro tonos de bronzer, desde el más naranja hasta el más clarito, como un poco más amarillo. En este caso yo estuve poniendo a prueba en el área de contornos y de bronzer estos dos tonos. Siento que en un inicio, cuando la cámara me agarró por primera vez luego de haberme picado el bronzer, sentí que me veía muy amarilla. Pero era una cuestión de cámaras porque yo en el espejo me lograba ver bien. Y de hecho, si ven, ya con el maquillaje completo no se ve tan mal. Creo que más que todo la cámara lo agarraba así como muy amarillento. Pero no, o sea, me encantó el segundo tono. Siento que es como el tono perfecto para mí. Bueno, la combinación de estos dos siento que está súper ideal para mi tono de piel. Y luego también le di un segundo uso a esta paletica porque puse este primer tono más clarito como tono de transición para las cuencas de mi ojo y el tono más oscuro para darle un poquito más de profundidad. Ya que en esta cajita no viene una paleta de sombra exclusiva para los ojos, entonces podemos utilizar esta de bronzer que perfectamente nos funciona. Otro de los productos que vienen dentro de la cajita es esta sombra en crema de la marca de Makeup Studio. Viene en forma como el paquete de un labial, así de ese estilo. Entonces lo podemos aplicar directamente sobre el párpado, ya sea con alguna sonrita o sin nada de producto, simplemente lo aplicamos para que se nos vea un poquito más de brillo y como realzar un poco más la mirada. Y también lo podemos difuminar con el dedo o con una brochita, cualquiera de las dos es súper válida. Y por último pero no menos importante dentro de los productos que vienen en la cajita de este mes es este Lip Gloss de Alamar Cosmetics. Me encanta, este es el tono Verde Sweet. Es un tono como rosadito pero con ciertos destellos, con ciertos brillitos y queda súper lindo en los labios. Ay no, huele divino, divino. Huele riquísimo. Ay no. Pero vean qué lindo se ven los labios. Me encantó, me encantó mucho cómo se ven los labios. De hecho últimamente creo que estoy full gloss en los labios para todo. Me encantan cómo se ven, además hacen que se vean como más jugosos, más carronudos y me encantan. En mi caso yo delineé mis labios y luego apliqué el gloss y quedó súper bonito. Aparte de que no es el típico gloss bien pegajoso, no, es súper cómodo de utilizar. Me encantó. Estos fueron los 5 productos que me vinieron dentro de la cajita de este mes de julio. Si les gustó este videíto no olviden darle like y compartirlo con sus amigos para que muchas más personas se vuelan a esta bella familia. No olviden suscribirse al canal si aún no lo has hecho y activa la campanita de notificaciones para que cada vez que yo suba un nuevo video YouTube te avise. Besos bebés, recuerden que tengo todas mis redes sociales, se las voy a dejar abajo en la cajita de descripción con el link directo. Nos vemos en un próximo video. Bye.